El 23º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Bienvenidos Hace 40 años, cerca de una veintena de artistas dieron vida a lo que muchos catalogaron como una lluvia de estrellas sobre la ciudad jardín Eso fue una conjunción de estrellas reales Un festival que a portas de una crisis económica y en plena dictadura vio como se coronó a la primera reina del festival Como una canción marcó por décadas este certamen y como unos jóvenes de polis hicieron de las suyas en dos noches de presentación Fue un festival difícil porque había problemas políticos, había problemas del dólar Un festival de talento y de gran compañerismo entre el equipo técnico y el equipo de televisión nacional Si el Monty hubiera estado estudiando se graduó ese año para mí porque fue un año con una carteleta que... Y que esta antocha sea también de todos vosotros Esto es Viña 1982 Entre el miércoles 17 y el lunes 22 de febrero de 1982 Con una nutrida parrilla de músicos y artistas Viña del Mar se vistió de gala para un festival que desde su canción de inicio tuvo anexo Es el maestro Horacio Sabella Nunca se pensó como Jingle Siempre nos pedían un tema de apertura Empezamos a grabar la canción y nos dimos cuenta que no teníamos las letras Y se nos ocurre ahí entre todo este pedacito de Viña es un festival, música junto al mar Viña es un festival, música junto al mar Y no teníamos nada más y se nos miramos, hagamos la 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 Y quedó así, a mí me da una vergüenza después porque la canción quedó como tan aleja que la siguieron usando por muchos años Fue el año de la primera reina del festival de Viña del Mar La italiana Rafaela Carrá que deslumbró a fanáticos, artistas y animadores Simpática, explosiva, grata Me dejó muy impresionado lo profesional Fuera del escenario una sencillez realmente destacada Ella transmitía vida, sencillez y talento Su cuerpo de bailarines era gigantesco y además ella necesitaba espacio para desplegar su show Llega acá con todo su valet, ensayó y dijo que el escenario era muy chico Y en esa época de trabajo y de esfuerzo de todos los chamoyas Se amanecieron toda la noche haciendo los nuevos escenarios Verdaderamente me se ha hecho temblar esa noche Escenario modificado como exigencia de la superestrella italiana Que no fue la única excentricidad de su paso por Viña 1982 Me acompañaba Jimena Ravani que es una productora importante de la televisión de Chile Y aquí estaba yo, la Carrá y la Jimena al lado mío Y de repente la Carrá llama a uno de sus asistentes y le habla algo La Jimena en este caso, la señorita que tiene la camisa morada Se debe retirar porque es supersticiosa la Rafaela Carrá Y teme que le pueda pasar algo y a la noche no pueda hacer bien el show Por ese color Por ese color Así que Jimena se paró, se fue, yo alcancé a decir salud Y me fui también para hacer causa común En el momento era como, pero qué desagradable, pero qué raro Pero también los artistas manejamos en muchos casos de manera más extrema la superstición Estaría Chile, vuelvo a cantar Durante la jornada del festival teníamos un partido de fútbol Entre los artistas que estaban participando y los periodistas del momento Y ahí fue donde la nombramos reina del festival Y participó en toda la actividad Le convidaron un trago de vino, un vaso de vino Lo aceptó de inmediato Una empanada en la otra mano, comiendo empanada El jugo corría por todas partes, sin ningún problema O sea, tú la veías y uno decía Oye, pero esta figura es de Hollywood La Andorcha de Viña del Mar Una primera reina del festival que marcaría un hito en la historia del certamen Bajo la atenta mirada de quienes marcaban el complejo momento político del país No se hablaba, pero nosotros nos dábamos cuenta De toda la seguridad que había que tener Había mucha gente infiltrada en seguridad Una credencial de libre tránsito por todos lados los músicos Muy controlados, sí No podíamos llevar a nadie invitado Algunos los sentíamos más asustantes e inquietantes Siempre los lugares públicos grandes, abiertos, con tanta masa Son lugares que le generan tensión Había una especie de autocensura O sea, uno como periodista sabía perfectamente bien lo que podía decir y lo que no podía decir Y lo que podía pasar si se pasaba a otro tipo de discurso Hay que reconocer que Viña logra que se te olvide todo Es como cuando te vas a ir de vacación y te vas a olvidar de tus problemas y de todo Y desde el punto de vista gubernamental en ese momento Nada más distante de lo que Viña era Tenía una autonomía El Police no era tan conocido acá Afuera era el número uno Claro, ahí ya llegaron los antecedentes La cobertura de medios extranjeros Y ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos al frente Era algo realmente importante dentro de la industria de la música Fue un logro del festival Haberlo traía en su momento más peak de su carrera Y ellos además venían como estrellas bien, un poquito creídos El premio Limón se lo otorgamos como periodista Si este gallo en realidad se lo merece Es pesado, no quiere hablar con nosotros Premio Limón, reconocimiento de la prensa La conducta hostil, despectiva y grosera de parte del trío británico Que eso sí, dejó un particular recuerdo en la animadora del certamen Nosotros con Antonio teníamos una cábala De pegarnos un pellizco En cierta parte Cuando estaba backstage Police Él vio Y Sting llegó Y me pegó una palma Te digo que desde ahí Mi butt está sagrado Hasta hace solo unos años Esta esquina en Villa del Mar Era el otro epicentro de la fiesta festivalera Los protagonistas de 1982 Recuerdan con nostalgia al mítico Hotel O'Higgins Los ensayos, los primeros festivales Se hacían en los salones del hotel Lleno de guardias por todos lados Atajando niñas por todos lados Niñas tratando de colarse por la puerta Y tú salías Y te aplaudían Entonces era como decir A ver Salgamos a subir el ego Y salían por esto Y podía pasar Alguien que no conocían Y también lo aplaudían Tenía ese sabor De estar en la papa misma Entonces en el bar En los comedores del hotel Volvían todos los artistas A la Quinta Vergara A sentarse ahí A tomar un trago A comer algo Y ver el festival de nuevo Y verse uno mismo El humor Era el gran número En el sentido de que O le iba bien O le iba peseo Ahí fue El despertar de Alvarito Sala Acá en Chile Con el grupo Pujillay Mostrarse esta noche Por primera vez A la Quinta Vergara A la Quinta Región A la Quinta Compañía de Bomberos A la Quinta Recreo dos Luchos Nos dejéis todos nosotros Nos hacíamos muchas bromas Telefónicas Nos estamos llamando Del Festival de Vida De TVN Nos estamos llamando De la Municipalidad de Viña Y era para Hacernos creer Que nos estaban contratando Y resulta que el día Que realmente me llamaron A mí, don Carlos Ansaldo Yo Le contesté En buen chileno Déjate molestar Pocueo Si estoy ocupado Me cortó Me llamó por segunda vez Y le dije lo mismo Por favor Déjense De Guayana En buen chileno La tercera vez Me dijo Sabe don Álvaro Anote mi teléfono Y lláveme usted a mí Al día siguiente Reunión con él Y nos contratan Por dos días No podía Tanto éxito han tenido Que vuelven Al escenario De la Quinta Delgada Pujillay Una locura Que hoy día jamás haría De ir al Festival de Vida Dos noches seguidas Hacer dos rutinas distintas La gente se molestó Un poco con Vodanois Porque no nos llegó La Antorcha A la primera noche Pero sabíamos Que la segunda noche Se iba a ir De todas maneras La Antorcha Un festival donde la competencia Era parte fundamental Tanto así Que el jurado Era presidido Por quien hizo Los arreglos musicales Para Fran Sinatra Don Costa Todos eran presentados En el mismo escenario Lo ensayamos antes Muy seriamente Pero lo ensayamos Con zapatos cómodos Con ropa de ensayo Cuando tengo que subir A unos zapatotes altos Y bajar la escalera Con los nervios que te da Era cerradita además Con escalones de esos Que se van abriendo Era un desafío la cosa Juan Carlos Teniendo este jurado Plagado de estrellas ¿Cómo fue componer La canción ganadora De Viña 1982? La grabé Muy artesanalmente Primero grabé el piano En un cassette Me imagino yo Con un soporte muy Claro, cassette Y después con otro Cassette Puse el piano Para que se escuchara Y yo canté Puse la voz Siempre había una polémica Porque decían Que los Jurados extranjeros Para caer en gracia Con el público Votaban por las canciones Chilenas Yo creo que no es así El nivel de jurados Que tuvimos en Viña Eran incuestionables Eran tremendos profesionales Es difícil llegar A la conclusión De que sea el ganador Chile La casa tiene que tener Una razón fuerte para ganar Para mí fue una experiencia Increíble Porque no solo Digamos Uno compite Con el público Y con los demás Artistas Sino que Con uno mismo Desde ahí Adelante Me dediqué A producir Y es lo que he hecho Los últimos 30 85 años La noche del lunes 22 de febrero De 1982 Juan Carlos Duque Recibió esta gaviota De plata Por ganar la competencia Internacional Sobre este escenario De la Quinta Vergara Se presentó Por segunda vez Miguel Bosé Asegurando que No iba a cobrar Un solo peso Por su actuación La vigésimo Tercera versión Del festival De Viña del Mar Que ya ocurrió Hace 40 años Junto con más Junto con más Junto con más Y se bailará ¡Gracias! ¡Gracias!